hola pequeñas bienvenidas nuevamente a este canal y a un nuevo vídeo de compras y en prichos compré estas hermosas cucharas de la colección mandalas son pequeñitas son como para el café me pareció súper conveniente ya que trae aquí 12 piezas aquí dice que son cucharas de metal son 12 piezas por lo cual me pareció muy conveniente conveniente el precio de 20 pesos y éstas las quiero para hacerles a mis amiguitas sus cucharas para sus estaciones de café con mis figuras de resina que les voy a pegar aquí en las colitas y pues bueno para eso las compré lo siguiente que compré me sorprendió mucho porque aunque estaba en prichos no costó el precio de prichos me costó 17 pesos únicamente y es este producto de esta marca de pack planilla de stickers y dice aquí que tiene seis planillas por 17 pesos me súper encantó bueno me pareció un muy buen precio y pues estas son como para las agendas o el journal así es que por eso quería mostrárselas porque pues si las quieren si les gustan si las ven puedan encontrarlas miren esta es la primera y pues si trae como tipo tags aquí como si hubieran recortado pues unas hojitas la verdad es que me pareció un producto súper súper interesante y lo que también me causó un poco de extrañeza pues fue el precio miren de esta traía 2 1 2 3 de este modelo de este otro modelo que son como si fueran notitas de post-its algo así y de esta trae 2 y la última que es la más bonita bueno esta parte pues no se puede usar pero al menos se recorta aquí como el timbre o el sello el matasellos de las cartas y bueno son seis planillas por 17 pesos me gustó mucho este producto no lo había visto antes en prichos me costó 17 pesos probablemente sea de lo que llegó nuevo ahora de papelería sin embargo estaba adentro de prichos y pues es algo súper útil súper bonito para la agenda también en prichos compré estas que son diferentes a las que ya había comprado antes en otro vídeo te muestro unas estas serán redondas en este caso estas son ovaladas y pues también son diferentes a los estos porque estas son más chiquitas en cuanto a lo alto mira seguramente ya las has visto fueron muy populares y pues yo las voy a estar utilizando también para proyectos de manualidades así es que si tú quieres ver cómo las utilice aprovecha ahorita y pícale aquí a este botoncito que sale abajo que dice suscribirse para que así te llegue la notificación si a youtube se le pega la gana avisar de cuando esté listo otro nuevo vídeo y entonces veas que aparecen estas canastitas en una manualidad o en un proyecto de decoración o de organización y te acuerdes que las viste antes en este vídeo de compras del área de ferretería de prichos ferretería y autos compré esta que es una cinta ducto no tiene mayor no no requiere de mayor explicación nunca la he comprado no sé qué tal salga pero seguramente tiene buen adhesivo ya que por lo general este tipo de cintas pues tienen bastante buen adhesivo y son resistentes la cantidad es poquita aquí se puede ver pero de estas cintas por lo general son caras y aquí en prichos pues por 20 pesos ya nos saca bastante del apuro es ésta y de lo que está saliendo ahora en prichos de la temporada de otoño compré este que es un espejo decorativo que dice aquí las la palabra thankful and blessed que quiere decir agradecido y bendecido o agradecida y bendecida y en estos tienes que fijarte un poco ya que cuando yo compré este la mayoría los que estaban colgados en frente en el exhibidor traían el letrero pegado al revés o sea que estaba así como de cabeza las letras entonces pues tú cuando lo lleves fíjate que las letras estén al derecho no vaya a ser que ya te des cuenta hasta que llegues a tu casita y pues tengas que dar una vuelta para ir a cambiarlo a mí si me han cambiado cosas en prichos llevando el ticket así como en walmart así que pues bueno te evitarías la vuelta compré este no lo voy a destapar por lo pronto porque al menos en mi caso siento que es demasiado pronto para empezar con el otoño yo apenas estoy disfrutando del verano así es que bueno este lo voy a dejar por aquí mientras tanto compré también estos famosos portavasos compré dos juegos cada uno trae cuatro calabacitas igual por lo pronto los voy a mantener así cerrados para que no se me desbalaguen y compré dos porque estas tienen mucho mucho potencial para un día igual las puedes usar así con el tallo hacia la derecha o al revés con el tallo hacia la izquierda son de corcho son portavasos pero también se pueden customizar para algunas decoraciones para algunas manualidades para decorar sus espacios el corcho se presta muy bien para pintarse con pintura acrílica así es que por eso compré dos paquetes para tener ocho calabacitas disponibles para los próximos día y guays así es que si aún no te has suscrito aprovecha ahorita y pícale a este botón si aún dudas pícale de una vez para que cuando haga estas manualidades y estos adornos o decoraciones de otoño veas también estos portavasos si te acuerdas de este vídeo de compras y compré también estas bonitas cucharas que ya seguramente han de haber han de haber visto en todos los grupos de facebook que pues a mí me encantaron las calabacitas las compré más más que por las cucharas por las calabazas porque también igual planeó utilizarlas en mis proyectos de manualidades para decoraciones de otoño están súper chulas las voy a destapar de estas compré tres una dos y tres como te digo lo que me interesa son las calabacitas yo sospecho que deben ser de silicón bueno fui a despachar a mis gatos porque ya me estaban presionando y pues si no me apuro me castigan así es que tuve que cortar y bueno vamos a ver estas yo sospecho que son de silicón porque he comprado cucharitas de otras colecciones precisamente para ocupar las figuritas que tienen y si efectivamente son de silicón están súper súper bonitas miren qué chulas están ya vieron y pues las cucharitas siempre son útiles se pueden utilizar para algún otro propósito no es desperdicio estas yo las ocuparé luego vean qué bonitas calabazas del otro lado son blancas y bueno aquí tiene por donde se introducen las cucharas y hablando de cucharas voy a aprovechar para mostrarles cómo quedaron mis figuras de resina porque yo ya hice mis cucharas para la estación de café de la temporada de otoño aquí las guardo en las guardé aquí en esta cajita y pues bueno hice de varios colores de varias tonalidades otoñales para que pues combinen con diferentes decoraciones miren hice estas las de las hojas de maple le quedaron unas así como el molde sólo trae una de cada figura bueno pues cada una quedó de diferente tonalidad vean aquí se pueden ver desde los ocres los dorados los verde verde muerto y pues así con estas voy a estar decorando también proyectos de manualidades y de decoración de otoño y voy a estar haciéndole también a mis amiguitas sus cucharitas para sus estaciones de café respectivamente y pues ya hablando de figuras de resina de una vez aprovecho y les muestro cómo quedó esta otra que hice con un molde que me regaló mi amiguita jesse del canal jesse home pues así queda ya pintado lo hice todo en blanco y después lo pinté con barniz de uñas de la marca abón color de abón color trend así se llama lo siguiente que compré es de walmart y es que estaba esperando que julio regalado pusiera en oferta a este tipo de productos pero estuve viendo cuando iba a soriana y la verdad es que haciendo cuentas máximo rebajan el 30 por ciento y me salía prácticamente al mismo precio esperar a que julio regalado pusiera la oferta que comprarla en walmart aunque se me hace que un poquito la de julio regalado la de soriana es de mejor marca que esta sin embargo ambas eran son de marca desconocida yo al menos esta no la conozco es la primera vez que compro un objeto de esta marca y es esta aspiradora para auto es así de pequeñita se conecta al encendedor del coche y pues es un artículo súper útil porque pues generalmente el tapete sobre todo el del lado del conductor se llena de basurillas de polvito de cosas que traemos en los mismos zapatos y así ya no es a lo mejor el resto del automóvil no está tan sucio o al menos no está sucio y pues bueno ya nos nos ahorramos la lavada muchas veces sacudimos el tapete pero todavía se quedan las basuritas y las hojas secas pues ahí por los intersticios miren este es el cable trae un cable bastante largo y trae esta que se coloca aquí para llegar a esas superficies difíciles ya la probé y pues si si funciona no la he usado sólo la probé por si tenía que ir a cambiarla pero no no es necesario si tiene bastante aquí rebaba pero bueno eso es lo de menos el chiste es que es bastante potente y pues es un artículo funcional este la compré en walmart y me costó 200 pesos y ahora sí la súper joya de la corona de este haul es algo que también compré en julio regalado en oferta y la mayoría de ustedes van a decir ay esa es la joya de la corona pues porque para ustedes no es joya pero para niñas como angie miau como jesse del canal jesse home o como yo mera si es una joya de la corona porque sabemos el valor y la utilidad que tiene un aparato como este y es esta que es una lijadora que compré en julio regalado en descuento me costó 550 pesos algo así aproximadamente o 530 no recuerdo bien ya la estrené ese mismo día llegué a probarla por si requería hacer algún cambio porque en la tienda sólo te dan 7 días y después hay que ir con el proveedor así es que llegué a probarla ya le he usado varias veces y pues me encanta es así tal vez no sea la mejor marca pero pues tampoco es que le dé yo batalla todos los días es sólo cuando hago proyectos de manualidades que involucran algo que lleve lijado y pues para no llevarme los dedos y las huellas dactilares pues utilizaré esta bonita lijadora que no es de un cuarto es sino que es de un tercio de lija y tiene una velocidad pero tiene la opción de fijarla así que también tiene aquí su adaptador para por si se le quiere colocar una bolsa y que la serrín vaya hacia la bolsa y pues bueno estoy muy muy contenta con esta adquisición mi taladro también es de esta misma marca creo que sí al menos la caja es amarilla y el taladro es amarillo también no estoy muy segura en este momento porque sólo lo uso pues cuando es necesario pero estoy muy contenta con esta adquisición me pareció la joya de la corona era algo que yo quería desde hace mucho tiempo que me va a ser súper útil que ya me está haciendo muy útil y sobre todo que no me costó no tuvo un precio excesivo para mi bolsillo y pues esta es la joya de la corona de este haul que no tuvo un precio excesivo para mi bolsillo y que ya me está haciendo muy bien